Este plato en concreto es una combinación que hemos hecho entre mar y montaña, con unos langostinos en tempura y un queso de cabra fundido o crujiente. Suena muy bien. ¿Y esta salsa que está por aquí? Esto es una vinagreta de mostaza, que le queremos dar otro toque dulzón, para que los productos se mezclen todos los sabores y en la boca nos haga una combinación estupenda. Es un plato bastante ligero, como veo, ¿no? Para el verano es un buen plato. Sí, es un plato ligerito, no tiene especialmente calorías, pero está todo hecho al horno, sin aceites, entonces es un plato muy rico.